Muy buenas a todos, de hoy estamos de nuevo en Identity, tenía muchas ganitas de jugar ya al Identity porque hay algo importante y es que ha habido un evento hace poco, recién ahora pareciera que hay un evento, yo no estoy muy seguro de esto porque soy nuevo y todavía la tienda de nada, pero parece que hay un evento en el cual puedo usar a todos los personajes, todos los supervivientes y todos los asesinos también, así que hoy voy a tomarme el día de hoy para probar a dos personajes nuevos. The Killer obviamente y es con lo que vamos a empezar porque tengo unas ganas terribles, es a la Soul Weaver que es la araña que se llama según entiendo Violetas, bien, Violeta, la pequeña araña, ya leí la habilidad básicamente para no estar leyendo tres años a cabra lento, y básicamente lo que hago es lo siguiente, tengo dos habilidades, la primera es poner unas trampas en el piso que básicamente son como unas telarañas que pongo en el suelo y después la otra es una bola de telaraña que tiro para adelante, ok, la bola de telaraña por lo que creo les pega y dependiendo el grado de telaraña que tengan encima, la capa de telaraña que tengan encima los va a estunear o no, cada vez que ellos se coman una trampa van a ganar una capa de telaraña, está bien, la primera capa simplemente lo deja un poco lento y revela su posición, la segunda etapa lo deja más lentos y les baja creo la velocidad de reparación o de interacción y la tercera capa lo deja aún más lento básicamente, y si yo les pego con la bolita, los dejo como agarrados en la telaraña y supongo que después lo puedo ir a buscar, eso es lo que he entendido del personaje, soy medio que eso lo leí recién rápido como pude como para entender un poco y creo que hace eso, bien, así que vamos a ir derechito con la araña a probarla. Empieza la partida y tengo unas ganas, mirá lo que es la araña, veo que me encanta, ojalá le sacaron una araña, veo que es esto, uff, bueno a ver, no sé cómo funciona esto, con este click vomito por lo que veo y con el 2 pongo las telarañas, a ver, voy a probar ahora en un palé o en algún motor poner una telaraña, a ver cómo funciona esto, yo vengo acá, que puedo hacer esto, ah, mirá, cómo lo hago esto, ah, ah, mirá, mirá cheque, qué bueno que está, eh, cómo rompo esto, ay dios, cómo rompo esto, uff, estoy perdido, ah, con el click, con el click que hago, con el click, pego normal y con el click de derecho lanzo la bola, cómo es esto, para que yo no entiendo cómo funciona, ahí puse una telaraña, se la comió, se la comió, mirá, ah, y ahora voy más rápido por acá, ah, ya entiendo cómo funciona esto, me gusta, y para lanzar la telaraña, cómo hago, ah, lo tengo desbloqueado, o sea, lo tengo bloqueado ahora, voy a partir de ahí, uy, que me confundo, pero me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta mucho esto, estoy aprendiendo, un momento, me están reparando, no, salí de ahí, no me repares, que hace mal reparar, ah, no tengo que apretar, lo pone solo, ay, mirá lo a este, no sabía que podía estar acá, ah, lo puedo romper esto, no funciona, uy, estoy re duro, se me escapó, pero creo que se me escapó, pará, puedo seguir poniendo, a ver, ah, mirá, por acá puedo también, voy a llenar todo este de arañas, qué hago con esto, lo puedo romper, cómo, 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 bueno, no sé, paso, 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 no quédate de cagada, dale, 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 que tengo que seguir, que me van a reparar todos los motores, uno de tres, ah, en palés, o sea, yo puedo trampear los palés, claro, ya entiendo, yo trampeo los palés, entonces, ellos quedan más lentos, che, me gusta mucho esta araña, cabe destacar que me gusta mucho esta araña, ¿no? acá no puedo, acá no puedo, acá no puedo tampoco, ah, mirá, hay un puentecito, ¿qué ha copado que está esto? acá, bien ahí, acá tengo, voy a poner otro, no puedo todavía, bueno, me hicieron un motor, back, uuuh, tirate la bola, opa, opa, vení para acá, le pegué, le pegué creo, bien, qué buena que está la araña, por Dios, me encanta, me da la vuelta hacia el palé, ¿no? sí, tengo que romper esto, ¿dónde está? está acá, ah, tengo el uno, ah, no, qué bueno que está, qué bueno que está, no, esto está brutal, ¿y cómo hago con esto? ah, creo que había leído que la araña podía esto, es con la R, ah, no tengo la energía suficiente, ah, ok, o sea, con la R yo puedo colgarlo sin tener que ir a las sillas, pero se ve que no tengo la energía suficiente todavía, qué buena que está, araña, me encantó, igual me gusta porque ya se nota que hay más niveles, se nota que la gente a casa de jugar más, eso, eso me gusta, ¿y eso qué es? no sé, ¿qué es eso? necesito poner más de estas cosas, porque estas cosas son las que me dan la vida, ¿cómo pongo más? ¿ve a what? ¿ve a alguien que no sé a quién vi? oh, ¿qué onda? no, le pifié, para, para, le di para acá, bien, le pegué, le pegué, le pegué, le pegué, le pegué, oh, la araña me encanta, o sea, es mi personaje, este es mi personaje, me encanta, bien, bien, ah, me lo revela, ahí está, le tiró el coso, ¿se sirvió de algo o lo dejé lento? bien, lo agarré, lo agarré, alguien más acá, ¿eh? y este quedás acá, uy, qué bestia esto, qué bestia esto, me encanta, lo voy a colgar a este poco, la R, sí, mirá, lo llevé de una, lo llevé de una, no te la creo, no tener energía, ah, me cuesta energía hacer eso, ¿dónde está mi energía? ah, ya la veo, me estuneó, a lo viernes 13, me estuneó a lo viernes 13, no sabía yo que se podía hacer eso, le voy a poner la trampa ahí, vení para acá, uy, cómo te agarré, uy, cómo te agarré, detengo, detengo, ¿te puedo dar vueltas todo el tiempo? arre, viola, bueno, vení, a la silla, a la silla, a la silla, o sea, ya entiendo, mi personaje va generando constantemente, que no llego, no llego a la silla, no llego a la silla, ¿llego? estoy llego, estoy llego, no sé si llego, no sé si llego, no sé si llego, ay, llegué, milagro, bien, ¿y ahora qué hago? ¿vos qué? uy, le pegué, lo sacó, no le importó nada, no le importó nada, vení para acá, voy a ir a por aquel que es el que túnelió, pero ¿podréis botarle? no, está buenísimo, está buenísimo esto, me gusta, me gusta, perdí toda, ah, no, todavía tengo, no perdí tanto, vení para acá, ¿Qué pasó que no le pegué? ¿Abrieron las puertas? ¡No! ¡Se me escapan todos! ¡No te la puedo creer! Se nota igual que hubo mucho más nivel en esta partida. Me gusta, me gusta eso. ¿A dónde vas? No le emboqué. ¡No! ¡No quiero perder! Lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo, pero no lo puedo hacer. Quiero agarrar a este, aunque sea. ¿Dónde estás? Te vi, estás por acá. Me está dando la vuelta, lo veo. Tengo que poner trampas, a ver si puedo poner trampas. Acá voy a poner una, bien. ¿Se comió una trampa acá? Sí, se comió una trampa, mirá. Ah, me parece que igual no llego, eh. Una llego, pero así llegaré a otra. ¿Llegaré? ¿Llegaré? Se tiene que comer una trampa. ¡No! Que no llego. No creo que llegue. Ah, se fue metido por el medio. No importa, pero yo tengo que dar la vuelta. Porque tengo que llegar a agarrarlo. ¿Llegaré? ¿Llegaré? ¡Ay! Sí que llego. Sí que llego. Uy, llegué justito ahí para acá. Tengo adentro para clavarlo. A ver cómo es. Mirá, 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 mirá. ¿Y ahora qué? No muere, ¿no? No, no muere. ¿Y ahora cómo? Te voy a hacer así ahora. Ahí, ¿ves? Ahí hay uno. A ver si puedo meter otra trampa por acá. No, por acá ya no puedo meter más trampas. ¿Y cómo hago esto? ¿Puedo trampear acá el locker? No, el locker no lo puedo trampear. Acá esto sí. Esto sí, bien. Me gusta, me gusta, me re gusta. Igual lo van a venir a rescatar, imagino. Yo voy a tratar de trampear todo. Bien. Bien, muy buena. Muy buena. ¿Lo bajan? Quiero que lo bajen. Ah no, se escapó uno. Yo sigo trampeando todo. No puedo. Ah, no puedo porque no me da la telaraña, supongo. ¿No lo van a rescatar? ¿Lo van a dejar ahí caer? A ver si voy a la salida de nuevo. ¿Alguien por acá? Hola. ¿No lo bajan? Sí, lo bajaron, creo. Ay, lo bajaron. Yo no me di ni cuenta. ¿Dónde está? ¿Dónde están? No los veo. No los veo, eh. Me parece que fueron para el otro lado, me parece. Me parece que sí, eh. Me la hicieron. Vinieron para acá. Igual, ojo, eh. Ahí están, míralo, míralo. A ver si lo invoco, a ver si lo invoco. No, a ver. ¿Está acá? ¿Dónde está? Está acá. ¿Le pegué? Le pegué, le pegué, le pegué, le pegué. No te vas a ver con el stun, no se va a ningún lado, eh. No llego, no llego, no llego. La única salvación que tengo es lanzarle la tearaña. Lo logré. Lo logré. Está allá. Ojo, eh. Ojo acá hay chances. Uy, ya. Uy, ya. Uy, ya que lo agarro. Uy, ya que lo agarro. Uy, ya que lo agarro. No. Tenía un pale acá. Igual, no importa, lo agarro. Mirá, está súper lento ya. Ah. Si le emboco dos, sí lo hago eso. ¿Y ahora qué onda? ¿Esto qué? Ahí se empieza a consumir. Le pegué. Ya está. Uy, qué bueno esto. Qué onda. Bueno, maté a uno. Maté a uno. Estoy contento, estoy contento. Me encantó el personaje. No sabía lo de la doble tearaña. Si le emboco dos telarañas, perdí. Estoy normal. Si le emboco dos telarañas, sí lo estuneo. Me gustó, eh. Me gustó. Bueno, la primera partida me encantó. Fue buenísima. Aparte de tener la probé la araña, estaba brutal. Me encantó. Ahora, hay algo interesante. Y es que acabo de ver que hay un modo de juego que se llama Violent Struggle. Que supongo que será por el evento. Igual acá hay otro que dice evento. Así que no sé. Quizás es un modo que está normalmente. No sé. La cuestión es que lo acabo de ver, lo apreté. Y resulta que este modo de juego es para jugar 2 contra 8. El clásico 2 contra 8 que siempre se quiso el Dead. O que siempre se pedía en el Dead. Bueno, acá está. Son dos asesinos que no pueden elegir el mismo. Así que... Ah, no puedo jugarlo. Necesito hacer nivel 35. Bueno. Se intentó. Bueno, no puedo jugarlo. ¿Qué voy a hacer? Voy a jugar de Survivor, ¿no? Bueno, y para jugar de Superviviente voy a probar el mercenario que es este de acá. Que tiene algunas cosas curiosas. Lo primero es el Iron Dash. Que en teoría sí que me da mayor velocidad. Me da mayor aceleración cuando toco una pared, me dice. Así que voy a probar cómo funciona esto. Luego me dice que tengo un entrenamiento militar. Por lo tanto, hago un Bloss Vault un 10% más rápido. No está mal. Después dice Steel Wheel. Que lo que hace es que... Yo no me equivoco. Claro. Las sillas, cuando me cuelgan en las sillas, acabaste que hay que olear las sillas. Va un 30% más lento. Y después dice algo del fear que yo mucho no entiendo. Así que lo veré más adelante. Y después tengo esto que hace que yo reparo más lento. Pero en diferencia de eso, digamos, me cura más rápido. A probarlo. A ver qué sale. ¡Apa! A ver, en un pueblito estamos. A ver qué tal sale esto. Ah, este lo conozco. Este lo jugó a este mapa. Me gusta. Bueno, les voy a mostrar la habilidad antes que nada. Mira, yo la activo. Activo los brazaletes y ahora cuando yo me choco con la pared. Por ejemplo, ahora aprieto para el costo, me choco con la pared. Y gano un bus de velocidad, ¿ven? Está buenísimo. La verdad está muy, pero que muy bueno. Ojalá te tuviera este tipo de mecánicas. Tengo que abrir un cofre, así que voy a abrir este cofre. Por la misión. Básico Open One Chest. Así que vamos a abrirla. Igual no quiero perder mis... Ves, cambiado. Hubo la jeringa, me gusta, pero quiero mi habilidad. Así que me voy a quedar con mi habilidad. Hola, ¿qué tal? ¿Vamos a reparar todos justitos? Yo lo sigo, yo no sé mucho. Yo lo sigo, estoy aprendiendo yo. Vengan, a ver. ¿A dónde va? Esta es la Gardener, la que destruye los ganchos. El de atrás se fue. Bueno, el de atrás era el Dwight. Vamos a reparar, vení, vamos a reparar. Yo reparo un poco más lento de lo habitual, pero bueno, no importa. ¡Ah, viene acá! ¡Viene acá! ¡Viene conmigo, viene conmigo, viene conmigo, viene conmigo! Una vez llego. ¡Bien, bien! Lo esquivé, lo esquivé, ¿vieron? ¿Vieron? Me dejó. Esa es la habilidad, ¿vieron? Está muy buena, está muy buena. No sé qué tan roto estará jugando de killer, la verdad. Porque yo lo miro de Survivor, me gusta. De killer, no sé. Pero la verdad que me re gusta, está buenísimo. Buenísimo. Vamos de nuevo. Vamos a reparar. Bien, todo bien. Venimos calibrando bien. Me gusta, me gusta el juego. Está bastante bueno, la verdad. Ojalá crezca, ojalá crezca la comunidad de este juego. Y este juego se hiciera, digamos, en un mejor en Shine y esas cosas. Porque me gusta mucho la idea del juego. Me gusta mucho. Es un D-By-Daylight. Una especie de quizá más RPG, por así decirlo. Tiene como más otras cosas, ¿no? Pero está bueno. Está bueno, es diferente. No es lo mismo. Y eso también me gusta, que no sea una copia exacta. Se nota que hay un cambio grande de acá. ¿Viene? ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Uh! ¡No! ¡Uy, me cagó! ¡Me cagó! ¡Fuck! ¿Y ahora qué hago? ¿Un palé? ¡Ahí hay un palé! No llego, no llego. Vamos a hacer que haga así. Ahora llego. Tiro el palé. Lo stuné. ¡Bien! 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 Lo rompe, lo rompe, lo rompe. ¡Uh! ¡Buen chase, buen chase, buen chase! ¿Está conmigo? No, se fue al motor. ¡Oh! ¿Estás jugando? Interesante. Me está re gustando esta partida. Voy a volver al motor, ¿eh? ¡Ah! Mirá, mirá la Gardener está ahí también. ¡Ah! ¡Están todos! ¡Se armó la joda acá! ¡Vamos al motor, vamos al motor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a ver qué hacemos! ¡Bien! ¡Buena, buena, 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 buena! Voy a volver a hacer lo mismo que dije antes hace un cachito. No sé qué tan balanceado esté el juego. Un guato killer survivor con respecto a... Al dead. En este caso, lo veo bastante, bastante bien. No sé... Claro, el tema de los killer, pues yo vi que los killer se pueden... ¡Uy, no, no quería! Bueno, mirá, me quedé sin habilidad. Así que voy a ir a agarrar la jeringa que había sacado antes. La voy a ir a agarrar. Ya que me quedé sin habilidad... Ahora tengo la jeringa al menos, que era lo que había luteado antes. Tengo que abrir otro chest. Bueno, van que mientras ustedes reparan yo me voy a abrir otro chest que tengo la misión. ¿Los veo o los chest igual, eh? Hay alguien acá que ve los chest, creo. O no los veo. Soy medio boludo. Creo que no los veo, creo. No, creo que no los veo. Ups. Guarda que no tengo cómo correr ahora, eh. ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? ¿Y esto? ¡Me muero! ¡Qué facha! ¿Qué para... Para voltear? Voy a ir despacito, pero no quiero... ¡Ey! He copado que está este juego. Me re gusta. O sea, me siento como un nene aprendiendo algo nuevo, ¿viste? Estoy contento. Estoy buscando en realidad a ver si encuentro un cofre. Porque tengo que lutear un cofre antes de irme. Las puertas... Están por allá atrás. ¡Eh! ¡Le han caído! ¡Le han caído ahí! ¡Pará! No me doy cuenta yo de estas cosas todavía. Lo voy a buscar al caído, a ver. O sea, ahí está haciendo un cofre de camino. Me interesa, ¿no? Pero... Lo voy a buscar al caído. A ver qué pasa. ¡Hola! Ya vengo. Un momento. ¿Qué pasó? Ah, hay un cofre. Ah, lo están reiviendo. Ah, voy a buscar al cofre. Entonces, para... A ver qué saco. Todavía no conozco la cantidad de ítems que hay. Eso yo no mire nada por internet. No mire absolutamente nada. Así que... Otra jeringa no matan. Me quedo con mi jeringa. La puerta donde estaba. Por acá hay una puerta. ¡Hola! Yo lo sigo. Por ahí hay una puerta. ¿Y esto? ¿Hacía algo? ¿Esto si me pega? Miedo me da. Pero lo quiero probar. ¿Ah, ya? Ah, es una stun. ¿Para qué? Ahora me perdí. ¿Para qué me perdí? Ernest 1, ¿ok? Es una stun. Creo que por acá es la salida. ¿Por acá? Uy, no, para. Estoy perdido de verdad, ¿eh? ¿Dónde sale? Para, que me va a matar el killer. Por Dios, que no sé cómo salir. Me muero, va a venir el killer. ¿Por ahí vine? No, estoy perdido. Estoy perdido, pero mal. Por acá vine. Acá está el cofre de cada rey yo. Por acá vine. Por acá vine. Ah, cuando soy el último. Los cuervos salen más rápido. Ah, trampilla. No me digas. No me digas. Hay trampilla. No escapé por la trampilla. Abrí cofre, abrí cofre. Ay, me faltaba más cofres. Se deramá. Bueno, y con eso terminamos. Despedimos las partiditas de hoy. La verdad que hoy me encantó el Identity. Me encantó. Ojalá se mantenga la misma línea este juego. Vamos a ver siempre con el paso del tiempo. El tema balance y demás. No voy a estar aprendiendo a jugar. Y es como muy raro todo todavía. Pero me está encantando. Me está encantando. Me parece un juegazo. Así que bueno, sin más decir. No se olviden de darle like al video si les gustó para más Identity. Suscribirse al canal y activar la campanita para que les veáis cada vez que subo video. Y también me pueden seguir abajo en mis redes sociales, en Instagram y en Discord. Sobre todo Discord que les veáis cada vez que subo video a YouTube y cada vez que streameo en Twitch. Así que está buenísimo. Y al Instagram porque subo boludeces de vez en cuando. ¡Ey! Así que nada. Nos estamos viendo en el próximo video, chicos. Adiós.